Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta y que se muera por ti Buscando el que se enamoran, te hacemos sufrir Si me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes sentir Me dijeron que te encanta y que se enamoran, te voy a creer Me dijeron que sí, las chicas modelos están bien, bien animadas ahí en el centro de la pista Y tú vas a enseñar, no te voy a creer Ok, ahora ahí está, el robot luminoso Dale una vueltecita a las chicas modelos Robert, una vueltecita por favor a las chicas para que los modelos sus vestidos se portan Diseños exclusivos Diseños exclusivos ¡Feliz de la Biblia! ¡Feliz de la Biblia! ¡Feliz de la Biblia! Vente cuento a la mesa linda vez Descansa en las camas de tu piel Vente cuento a la mesa linda vez ¡Oh! Si tú quieres, no te acabo, yo quiero porque te llevo y te llamo Vente pa' allá, vente pa' allá, vente pa' allá ¡Vamos! ¡Oh! Vente pa' allá ¡Vete pa' allá, vente pa' allá, vente pa' allá, vente pa' allá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!